Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Chicos, gracias a la nueva actualización de Fortnite que tuvimos el martes pasado, Fortnite implementó una característica en la cual se puede filtrar la tienda durante por tiempo limitado. Es decir, que a lo mejor de aquí a dos semanas ya no se podrá filtrar, pero eso sí, quién sabe cuál será el tiempo limitado. Bueno, por lo que se sabe es que más o menos unas 6 horas antes de que aparezca la nueva tienda de Fortnite, se filtra toda por completo, tal cual y como lo oyes. Básicamente, Fortnite publica por medio de una página cuál será la tienda por completo de ese mismo día. Así que básicamente, esta es la tienda que llegará el día de hoy cuando se actualice. Si tú eres español, obviamente para ti será el día de mañana a la hora regular que se actualice en tu país. Y sí, en efecto, tal cual y como lo estás viendo, las skins de Dragon Ball van a regresar. ¿Ustedes qué opinan de esto? Ya se había filtrado esto hace como una semana, pero hoy por hoy ya se va a hacer realidad. Así que no sé quién de ustedes aquí estuvo guardando pavos para esto, pero si tú te querías comprar a Goku, a Vegeta o a quien sea, el día de hoy va a ser tu oportunidad. Por desgracia, la nueva voladora no va a regresar y nadie sabe el por qué Fortnite ha baneado este IT. Ojalá que algún día regrese a la tienda para que las nuevas generaciones lo puedan comprar. Me escuché muy anciano, quiero mi cocol.